Hola 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 A ver si, a lo que vinimos Dale Emma, cuento el chisme Habla Lo que pasó con Ruben No muy mal, horrible Es que estábamos en la fiesta el día de hoy Entonces se le acerca a mía Y no me pareció raro al principio Porque son amigos Pero ya pasando el tiempo Se piensan a coquetear Casi se besan En mis ojos Casi se dan un beso Y yo ahí, parada, viéndole No Y ya acabando me dice Oye, te doy como un poco celosa Pero no te preocupes, ella solo es una amiga Pero Es en serio Parece que no tiene nada ¿Pero qué? No se supone que estaban pegados y tocando WTF Bueno Bueno, bueno Dejando de lado ¿Han listado bien? Te veo como que algo preocupada Sí Estás muy mal Bueno, lo voy a que Últimamente En mi casa han estado haciendo cosas muy raras Por ejemplo, hoy día Estaba estudiando y de repente escuché como que alguien había susurrado a mi nombre Sentí Muchos coloquios Fue algo super heavy la verdad Que chévere No es nada de chévere Isa Por favor, no Me da mucho miedo Y me da miedo que Isa siga sonriendo Bueno, bueno Hablando de eso Yo vi una cuenta Que hablaba sobre cosas sobrenaturales Un momento No veo muy bien, déjame mover el celular Ok ¿Una calavera? ¿Qué es eso? Un ritual Esta es una publicación sobre un ritual Dice que la comunicación con el Más Allá es un auténtico mostrante en todas las disciplinas humanas que ha generado obras más maestras de la historia del arte Ok Isa se volvió completamente loca Bueno, aquí dice usted Para el ritual Para comunicarse con los espíritus Comunicación sobrenatural Un sacrificio sangriento ¿Qué? Ya Dice que lo podemos hacer de forma verbal El más fácil Son rueditas de una vena Y Unas cuantas palabras Solo me falta el encendedor así Que ya reconoce Suena como la típica idea Que suena bien Pero no termina mal Pero Que bueno ahora Busquen la vena Ya vengo Ya lo tengo aquí ¿Puedo tirar una? Espero que pueda Medio utilizada Pero bueno Ok Ya A ver Antes de Comenzar Yo creo que Alice debería decir el ritual Porque todos los espíritus son sobrenaturales en su casa Entonces Ya te lo pasé Ok Ok Ok, vamos Si Alice Ok Ok Comencemos Cierren las ojos, por favor Ok Uno Dos Tres Si hay algún espíritu presente con nosotros Que se comunique Ah No ha sucedido nada Ah No le tuvieron No funciona No 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 ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué sucede? Nada Nada ¿Ema? ¿Me escucha? ¿Ema? Yo No las veo bien Creo que se quedó parada la computadora ¿Ema? Hola Emma ¿Se puede? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oigan Oigan Me sale que Rubén solicitó unirse a la sesión Ok Perdón Déjalo entrar No olvídalo, no olvídalo, no olvídalo entrar, no olvídalo entrar Muy tarde Hola chicos Hola Hola No puedo creer que estés aquí Eres un cínico ¿Pero yo qué hice? ¿Por qué te hundiste? De verdad Bueno ya, dejando de lado eso ¿Sabes qué pasó con Emma? ¿Sabes algo que hice? Eh... No Ella me pasó este link Para que me uniera Eso hice Pero... Le envié mensajes Pero no le llegaban O sea, me imagino que fue su internet Tal vez Que se le fue Estamos muy preocupados No has oído nada de ella Ningún mensaje, nada No Nada Es que Alice nos comentó que Había escuchado voces en su casa y Creímos que era un espíritu Intentamos conectarnos Con él Pero... Parece que salió mal Y hemos desconectado de la llamada Y no sabemos que le pasó ¿Qué? No hemos oído nada de ella No estuvimos preocupados Sí Bueno eso ¿Todo bien? ¿Qué se escuchó? No tengo idea De la nada Te cayó algo y la repisa ¿Qué? No sé De la nada Se cayó una cosa y la repisa ¿Pero qué? ¡Elisa! ¿Qué? Pero... En Futuro Se los Lo En Ne visitó En Lei Reconstru organize Tak Hola, 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 le comentaba a los sitios que encontré una gente en Instagram que hablaba sobre las casas sobrenaturales y encontré una publicación sobre un ritual para invocar a los espíritus. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos? Gracias.